Música 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 Pueden ir pasando Cuidado con pisar el bar Y sentando por ahí Pasar por aquí Y por ahí también podéis pasar algun Música Pues ahí al folk Música 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 En este taller os vamos a aportar una visión diferente de la Vuelta al Mundo. Y se va a centrar en una visión ecológica, de género y cultural. Imaginaos, ¿y si las protagonistas hubiesen sido mujeres? Pues hace cinco siglos, en la increíble ciudad de Sevilla, a ver, 250 intrépidos y... intrépidas también, aunque no hayan pasado a la historia. Nos aventuramos en una expedición que duraría tres años. ¿Y tú? ¿Qué dirías si te dijese que Fernando de Magallanes era una mujer? Pues sí, yo, Fernanda de Magallanes, dirigí esta expedición. Y sí, durante toda la historia os han estado aportando una visión errónea de la realidad. Esta famosa expedición fue dirigida por una mujer. Bueno, por dos. Ya la conoceréis más adelante. El principio del viaje fue muy tranquilo. Hicimos escala en Tenerife, para seguir proveyéndonos de leña y de agua. Después de dos meses de difícil travesía por Madrid, por Madrid, por Brasil... Después de dos meses de difícil travesía por Brasil, llegamos a San Julián. Y allí nos encontramos con... Bueno, yo voy a explicar la travesía de Magallanes en San Julián. Su travesía llega a San Julián en 1520, después de abandonar el Río de la Plata. Estuvo desde finales de febrero hasta agosto del mismo año. Bueno, de San Julián es de donde yo pertenezco. Y desde donde verdaderamente empieza a ser expedición. Bueno, se sitúa en Argentina, justamente aquí, en Santa Cruz. ¿Sabíais que mientras Magallanes estaba aquí de visita, fue la primera misa católica en terrenos argentinos? Pues sí, el 1 de abril fue la primera misa católica en Argentina. Bueno, para conmemorarlo, hicieron una estatua de Jesús. Y, bueno, este puerto tiene actualmente 8672 personas. Y tiene una bandera propia, que es esta. Que, como veis, tiene muchos colores, porque antiguamente no se les añadían muchos colores a las banderas. Y así fue, como navegando, llegamos a una bahía muy amplia, llena de laberintos, la bahía de todos los santos. Y continuamos hasta llegar a una isla llena de palmeras y de bananeros. Eran las Islas Marianas. Allí nos encontramos con... Buenos días, soy de las Islas Marianas. Os voy a contar un poco sobre ellas. Fernanda de Magallanes llegó a las Islas Marianas en marzo de 1521. Y la tripulación le llamó la Isla de los Ladrones. ¿Alguien sabe por qué demoraron así? Pues, bueno, lo voy a decir yo. Le llamaron así porque tuvo un pequeño incidente y le atracaron el barco. Fueron a embujas de comida y agua, ya que tenían un largo viaje y tenían que coger fuerzas. Esta isla se encuentra en el mar de las Filipinas y recientemente está en Estados Unidos y su capital es Capital Lili. La isla está llena de un montón de bananeros y una de las flores más típicas es el Lilium, que es la flor que llevo aquí, que se la ponen las mujeres, en la parte derecha de la cabeza para favorecerle. ¿Y un voluntario o voluntaria? ¿Alguien? Ahí, muy bien. Eso es iniciativa. Bien. ¿Cómo se llama la voluntaria? Carmen. Bien, Carmen. Vale, pues así es como se vechían en las islas de las mañanas, ¿verdad? Ahora tienen que pasar. El 10 de diciembre tuvimos a la vista Chile, pero decidimos no desembarcar ahí y continuar nuestro camino por todo el océano. Y el buen clima y las aguas templadas hicimos y hizo que lo bautizásemos con el nombre del Pacífico. Y así fue como llegamos a las islas filipinas, unas islas de grandes riquezas. Y allí nos encontramos con... Buenos días, yo soy una indígena de las islas filipinas y os voy a hablar sobre la invasión de Magallanes en mi país, pero antes os quiero hablar un poco de cómo es la actualidad. Ahora mismo las Filipinas se encuentran en el sudeste asiático, sobre el océano pacífico, y allí habitan más de 100 millones de habitantes, de los cuales la gran mayoría habla español, porque antiguamente era la lengua oficial, solo que tras la ley de 1967, la lengua oficial pasó a ser en inglés. El presidente actual es Rodrigo Duterte, que es muy conocido porque está en contra de la delincuencia, pero es muy extrema. ¿Y algunos sabéis algo sobre los naranjos que podemos encontrar por aquí, en Sevilla? ¿No? Vale. Pues ese naranjo se llama el naranjo amargo, que también es conocido como naranjo sevillano o naranjo andaluz, porque Magallanes la trajo desde Filipinas. O sea, el naranjo es de Filipinas. Y cuando Magallanes llegó a Nocha Isla, nosotros vimos los barcos llegar, y al pensar que eran enemigos, estábamos asustados y decidimos tenderles una trampa, y cientos de nosotros les estuvimos esperando en las trincheras. Estuvimos como una hora luchando, hasta que llegó un final bastante inesperado, y es que el cacique Silapulapu le lanzó una flecha envenenada a Magallanes y lo mató. Y sus hombres se vieron obligados a escapar y no pudieron arrastrar el cadáver. Como ya habéis oído, tuvo un horroroso enfrentamiento. El líder de una isla cercana me mató, el cacique Silapulapu. Y ahora yo te voy a nombrar caciques y Silapulapu. Aquí tienes tu barco. Y debes quedarle aquí también. Cuidado, cuidado, cuida menos. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te ayuda? Sí. ¿Veis cogerlo con la mano? Y se lo da. Venga. Muy bien. Nuestra capitana Fernanda de Magallanes nos vimos obligados a elegir a dos nuevos capitanes, que fueron Juan Sebastián Espinosa, que llevaba el barco de la Trinidad, y Juan Sebastián del Cano, con el barco Victoria. ¿Sabéis quién soy yo? ¿No? Bueno, mi nombre es Juana Sebastián del Cano, pero he pasado la historia como un hombre. Os voy a seguir relatando en nuestra expedición. Mientras navegábamos por los mares de China con la férrea intención de llegar a las Islas Morruca, nos topamos con Borneo. Los españoles llegaron con el objetivo de poner rumbo a los Morruca. Los españoles llegaron hambrientos y mal apurricionados. Notaron en sorprenderse con la fauna y con la vegetación que hay en la isla. ¿Me podéis decir algunos animales que habitan en la isla? Bueno, en la isla habitan orangutanes, elefantes y dragones de cómodo. Recedimos la comida a los españoles en porcional afina y cubiertos de oro. También el 24 de abril llegaron bornearios y los españoles los atacaron, pensando que los borneos iban a atacar a los españoles. ¿Hay distintos? Bueno, pues, la borneo está dividida en Indonesia, Malasia y Brunei. Borneo tiene un clima tropical, una temperatura media de 23 grados centígrados. Tiene numerosos bosques, pero tiene suelos infércitos. Y por eso el arroz, el cultivo más abundante es el arroz. Bueno, el 8 de noviembre de 1921, tras pasarnos dos años navegando, por fin llegamos a nuestro destino, la isla Tidore, que es una de las islas Molucas. Hola, me llamo Cuba y vivo en las islas Molucas. También conocida como las islas de la especie. ¿Alguien sabría decirme por qué? Bueno, ahora lo explicaré más adelante. Las islas Molucas son 30 islas pequeñas, de carácter volcánico, y con montañas grandes y bellas. Desde nuestros orígenes nosotros hablamos del indonesio. Yo vivo en Ambong, que es la capital, que actualmente tiene 300.000 personas viviendo allí. ¿Alguien me podría decir cuántas personas viven en las islas Molucas en total? Bueno, viven en total más de 2 millones de personas. Y nuestras islas se hicieron bastante famosas a partir de... desde que vino Magallanes. Nuestra región es el Islam, ya que los musulmanes llegaron aquí a través de la isla de Java, en el siglo XV. Muy bien, bueno, pues ya habíamos llegado nuestro destino y emprendimos rumbo a casa con las bodegas llenas de clavo y nuez moscada. Pero antes de empezar nuestra travesía por el Océano Índico, decidimos hacer una parada en Timor. Y el viaje que tenían que hacer ahora era uno de los más largos, con una duración de 5 meses, así que tuvieron que parar, si o si no, no iban a ser capaces. Estuvieron en una estancia de 11 días en la isla para recosar tal y cual, pero cuando tuvieron que hacer el viaje, pues estaba fresco. Bueno, os voy a contar unas características de la isla. Es una isla muy montañosa, muy volcánica, tiene una gran fauna y una gran... y una gran flora. La isla tiene 300 kilómetros de longitud y 30.680 kilómetros cuadrados. Así, más o menos, por cada kilómetro cuadrado tiene 94,3 habitantes, que es más o menos como España, que tiene 93 por cada kilómetro cuadrado. Bueno, hay alrededor de unas 3 millones de personas. Nosotros, si nos gusta más, nuestra religión es el catolicismo, porque en la colonización, pues, nos trabajó también la religión, y tanto como nos trabajó la religión, también nos trabajó el idioma, que fue el portugués, que es el que hablamos aquí en la isla, ¿no? Aunque yo esté hablando aquí en otro idioma, pero hay parte portugués. Bueno, y que también fue influido tanto por el Tetún como por la colonización. Y aquí os puedo, bueno, os también voy a contar que hay dos tipos de Timor, el Timor oriental y el Timor occidental. La bandera de Timor oriental y la bandera de Timor occidental. Es un país aparte, aunque está al lado de Indonesia, no tiene nada que ver. Y, nada, os quiero hacer una pregunta. ¿Aguien sabe decirme de qué, bueno, de qué país es esta bandera? No, bueno, sí, era de Timor oriental, era para pelear un poco, pero bueno, da igual. Bueno, estos son dos amigas mías, estamos en esta área, y aquí están mis amigas trabajando, y aquí es un pequeño emulmento, ¿no?, que hay en una de las costas, es muy bonito, yo voy a visitarlo algunas veces, y bueno, y esta es la, como, la policía de ahí, bueno, si como a tu curioso están portugués también, ya que es lo que he dicho, es nuestro idioma, y ya está bien. Muy bien, bueno, el 11 de febrero abandonamos Timor con rumbo a España, y alrededor de marzo llegamos al Cabo de Buena Esperanza, que es territorio portugués. Íbamos bastante mal de comida, pero no pudimos parar a reponer fuerzas, porque resulta que, obviamente, no íbamos a revelar a los portugueses que habíamos descubierto una nueva ruta comercial, así que tuvimos que seguir hacia adelante. Cuando conseguimos atravesar el Cabo, que fue el 6 de mayo, llevábamos una vía de agua y un mástil roto, que, hablando en términos marineros, es una auténtica desgracia. Después, pasamos por el Cabo de Buena Esperanza, el Cabo Verde, perdón, que era también territorio portugués, pero tuvimos que parar ya, sí que sí, porque a lo largo de nuestro viaje habían vuelto el escorbuto y el hábito. ¿Sabéis qué es el escorbuto? ¿Sí? De falta de vitamina C. Muy bien, el escorbuto es la falta de vitamina C, es una enfermedad que se provoca por la falta de vitamina C, o sea que no comes ni fruta ni verdura. ¿Y alguien sabe decirme qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Te causa heridas en las encías, te provoca manchas y puede hacer que se te caigan los dientes. ¿Quién me enseña a ver si tiene escorbuto? Alguien que me enseñe los dientes, venga, que no me dé un pelo. ¿Tú? Solo los dientes, hacer así. Bueno chicos, me voy a pensar que tenéis escorbuto, nadie me quiere enseñar los dientes. Bueno, íbamos por el Cabo Verde y tuvimos que parar a reponer fuerzas, así que para que los portugueses no nos descubriesen decidimos decir que éramos una expedición que volvía de las Américas, para que nadie sospechase. Y la verdad, el plan era genial y todo habría salido súper bien, si no fuese porque algún marinero se fue de la lengua. Así que bueno, para evitar problemas decidimos salir corriendo y pusimos pies en polvorosa. Técnicamente velas en polvorosa, pero bueno. El 6 de septiembre del año 1522 regresamos a España. Volvimos en una sola nave, la nave Victoria, y éramos 18 marineros. Cuando llegamos a Sevilla, nos recibió una gran multitud, porque es que habíamos recorrido 14.460 leguas. ¿Alguien me sabe decir cuántas vueltas al mundo es eso? Una, muy bien, vale, veo que os vais despertando. Y habíamos dado la vuelta al mundo por primera vez en la historia, y eso desde luego no era otra cosa. La cantidad de especias que trajimos sirvió para pagar todos los gastos de la expedición, y aún así nos hizo ganar dinero. Yo, Juana Elcano, me hice rica y famosa a lo largo de toda mi vida, al contrario que la primera capitana de la expedición, Fernanda de Magallanes, porque como ella no era la que había vuelto a España, cayó en el olvido. La única razón por la que podemos conocer su nombre años después, es porque el antropólogo de la expedición, que se llamaba Antonio de Pigapeta, que era el que había ido recogiendo todo lo que habíamos hecho a lo largo del viaje, sobrevivió, volvió a España y contó la historia con Fernanda de Magallanes. Bueno, ese ha sido todo el relato de nuestra expedición, esperemos que os haya gustado, y que recordéis que la historia se puede contar de muchas maneras, ya que hay muchos héroes olvidados, pero sobre todo hay heroines. Bueno, y ahora para que reflexionéis un poco, como hemos dicho al principio, hay una visión también ecológica, os vamos a repartir una serie de aviones, que es la visión de otros países, son como unos testimonios traídos desde Argentina, de cómo vivieron otras personas en esta expedición. Tenemos estos testimonios gracias a María Eugenia, que tiene allí algunos contactos en Argentina y nos lo ha facilitado. Algo sobre Magallanes. Primero diría que siempre que asociamos todo lo relacionado con los españoles, está como ahora en este radio juicio, las cosas que hicieron o que creemos que hicieron. que es lo que hizo Magallanes, en realidad, fue una gran policera, que en 1500, por esta zona, en el sur, con ensayas, pues, en nada, en 1526, o sea, que cuando pasó por esta zona, realmente no había nada, solo los rodillos de esta zona. Seguramente hay un marco de ellos de la vida de género, porque, para agradecerse, la gente que había en esta zona seguramente no conocía, que tenía mucho el poderío. Si tenéis un poco sobre la intención con la que hemos hecho este taller, os vamos a plantear tres preguntas, ¿vale? En relación con la mirada de género que hemos estado hablando, bueno, como os habéis dado, como podréis comprobar, esto ha sido todo ficción, no participó ninguna mujer en esta expedición. ¿Y por qué creéis que no participó ninguna mujer? Si alguno quiere participar, levanta la manita. Porque en esa época no se le tenía en cuenta y la, como, la dejaban en el segundo plano. Pues sí. Bueno, ahora con la ecología, ¿vale? Queremos preguntaros si vosotros pensáis que es posible mantener el ritmo de viajes que tenemos en esta cultura actual y respetar al mismo tiempo al medioambiente. ¿Habéis entendido la pregunta? ¿Sí? Entonces. La cuestión es la siguiente. Desde esta primera vuelta al mundo a hoy, cinco siglos más tarde, se ha hecho popular el viajar. Todo el mundo viaja. ¿Verdad? Pero eso no es gratis. Eso tiene un impacto medioambiental. Eso tiene una huella económica. Porque tenéis que tener en cuenta que el avión es el medio de transporte más contaminante que existe ahora mismo. Por lo tanto, lo que nosotros no estamos planteando, porque posiblemente lo que tenemos aquí ya hemos hecho más kilómetros que lo que hicieron el Cano y Magallanes. ¿Vale? Bastantes más kilómetros. La cuestión es, ¿es sostenible esa cultura del viaje con el respeto al medioambiente? ¿O nos tenemos que replantear nosotros nuestra manera de viajar y el número de viajes que hacemos? Nos tenemos que replantear nosotros el número de viajes porque cada día, todos los días, cada mes, etc. Tanto aviones, que trenes vuelven y no paran, coches, autobuses, etc. medio que contaminan un montón. Y así lo que estamos haciendo solamente es empeorar el medioambiente. No lo vamos a arreglar. Pero como vamos a otros lugares, si no tienes algo bueno para el transporte. ¿Cuánto es la tercera pregunta? Bueno, la tercera. Una última pregunta y ya no. Ya terminamos. Sí, como habéis visto, no para todo. Económico y militar se impone a los demás. Se puede ver como una imposición más que como una conquista. Se vale una colonización, un imponernos determinados valores. Hoy día tenemos una lectura muy distinta. No te gusta. No te gusta. Gracias por ver el video.